Cinco Palmas Media Luna representa un monumento a la dignidad, a la confianza del pueblo en la victoria y a la obra revolucionaria de Fidel Castro Ruz. Fue aquí donde reinició la lucha hasta el triunfo definitivo el 1 de enero de 1959 y pasó a la historia como símbolo de unidad. Hoy el complejo histórico Cinco Palmas atesora parte de esta historia que demuestra el desvelo de 12 hombres con 7 fusiles para ganar dos años después de la guerra. Tenemos aquí mismo donde estamos la mesa, la mesa original de Ramón Pérez Montano donde se sentó Fidel a firmarle la carta de agradecimiento, el pilón de Severo Pérez, pilón original donde se pila el primer café que se toma Fidel cuando llega aquí a la finca de Ramón Pérez el día 16 de diciembre. Contamos con una mirilla que fue dejada por los expedicionarios en el barrio de Dos Bosques Carderos, la cual fue donada aquí al museo. Un casquillo que fue encontrado en un ametrallamiento que hubo aquí en un barrio en el Fanguito, aquí en Porturial. Y bueno, la carpeta comercial de Mongo Pérez, la foforera de Juan Manuel Márquez también la tenemos aquí. Allí tenemos objetos también que pertenecían a Ramón Pérez, un burdicio de Castralo Rostor y las medallas de Mongo y de Crescensio Pérez. La revolución Saber que aquí fue donde se reencontró nuestro comandante y más donde se salvó la revolución porque podemos decir que Cinco Palmas fue donde se salvó la revolución porque figúrese usted que con siete fusiles y decir esa frase ahora sí ganamos la guerra, es aquí donde se salva la revolución porque es donde se organizan todos los planes para continuar hacia la sierra. Así que eso es un orgullo trabajar aquí. Por este lo merío, Fidel unió en la lucha a hombres y mujeres de bien y los cafetales, cañaverales, las montañas son testigos de su labor revolucionaria. Como en Cinco Palmas logró la unidad en Latinoamérica, sentó las bases para un mundo mejor con movimientos progresistas y líderes capaces de alzar su voz a favor de los pueblos. Porque fue Fidel quien nos legó su peculiar forma de hacer y decir, nos indicó el camino a seguir y vencer cualquier obstáculo para mantener la gloria conquistada. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.